¡Suscríbete al canal! ¡Eso es absurdo! A menos nos conocemos y soy nueva en esta zona. ¿Qué les pasa a los motores? ¡Arróchense los cinturones y sujétense! ¿Cuál es el motivo de la expedición exactamente? ¿Por qué llevamos armamento como para destruir todo un país? ¿Marcer? ¿Estás bien? No es la primera vez que piso la selva. Sé cuidarme sola. Parecen garrapatas. Aquí ocurre algo. ¿Estás bien? Estoy apascada. Estamos aquí para ofrecer asistencia médica a los indígenas y para averiguar que los matan. Descubrir a qué corresponde la picadura que le mató. ¿La picadura? Quizás una araña. De acuerdo. Una araña tan grande no podría existir. ¿Y qué era lo que me tiraba de la bota? También se aprecian mutaciones entre especies. Parece que están evolucionando a una velocidad vertiginosa para convertirse en el más peligroso depredador. Todas las arañas van al cielo. ¿No decía eso en su libro? Un depredador de enorme, de enorme potencial. Odio las arañas. 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 ¡Gracias!